Lionel Pernia, bueno, a un arranque de mañana espectacular y como decías en la previa, fue un desafío y el desafío fue la victoria en la serie. Sí, la verdad que sí. Lindo, ¿no? Lindo desafío personal y viene bien para todo el grupo humano, de Walter. Hicieron un trabajo enorme cuando les dije que iba a correr con ellos y aparte que ni bien les dije, automáticamente se pusieron a laburar con unas ganas impresionantes. Eso es lo que más tranquilo me dejó de la mano de Ariel Espósito, del Kuki, del Cuellito, del Negro, de todos los chicos en el taller. Walter mismo vino a la carrera, así que bueno, esas ganas son las que a mí me motivan y es importante para saber que nosotros también como grupo humano podemos lograr este tipo de resultados. Tuviste la posibilidad de agarrar la punta ya de arranque por la partida complicada para Carlitos Oculoy, pero después tuviste el asedio de Merlu durante toda la serie y casi hasta la bandera. Sí, el Honda es un auto difícil para alargar. Me ha pasado que me costaba ganar alguna posición, de hecho mantenerla ya era bueno, el Vento por otro lado larga muy bien. Tiene la potencia de diferente lugar, ¿no? Los motores. Y para mí eso sabía yo cuando ayer ensayé largada que tenía una clara chance hoy en día en ese momento y lo pudimos aprovechar muy bien. Así que también agradecer a Claudio Garofalo, a Seba Prosper y a Amy Corban que se pusieron la camiseta en el proyecto y están entregando todo. Fueron varios intentos por todos lados de Merlu. ¿Pudiste ya ir viendo cómo hacer la defensa o cómo hacer el ataque para cuando lo tenga que hacer en la final? Habíamos hablado con mi hermano antes de alargar. Viendo los parciales de ayer, ellos hacen 10-8 en la recta, nosotros hacemos 11-3, entonces 11-2. Es una diferencia muy grande que no necesitaba el negro ni siquiera de la succión para llegarme tres cuartos delante, saliendo muy atrás de la chicana. Y al ser tan ancho el circuito a veces lo perdía por el espejo y no tampoco quería cometer un exceso porque el negro venía manejando muy bien, pero lo pudimos defender. Adentro también va muy bien, pero con tanta diferencia por ahí de velocidad va a ser difícil y duro sostenerlo en la final. Bueno, Leo, que sea una gran final. Ya el arranque es promisorio para el equipo Lifraco, para vos, para el Bento. Así que sea una gran final y gracias por pasar por Mundos Sport. Dale, un cariño para todo el grupo humano nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!